Me acompaña Virgilio Andrade, director general del Bansefi. Hola Virgilio, que encabezas las seis delegaciones de Bansefi que estarán esta semana en Estados Unidos. Cuéntanos, por favor. Bansefi está participando en la Semana de Educación Financiera que organiza la Secretaría de Educaciones Exteriores con distintas instituciones financieras de México. El propósito es poder orientar a nuestros con nacionales que están en los Estados Unidos sobre opciones que tienen para poder optimizar el dinero que están ganando en los distintos trabajos que desempeñan en la Unión Americana. Y Bansefi específicamente está orientando a los mexicanos en el exterior sobre dos servicios específicos. Uno, sobre la canalización de remesas hacia 934 municipios del país. Es un servicio que Bansefi ofrece en alianza con un conjunto de cajas o cooperativas que se denomina la Red de la Gente. Entonces, a través de la Red de la Gente llegamos a 934 municipios del país para que las familias de nuestros con nacionales puedan recibir el dinero del trabajo de quienes están en el exterior. Y el segundo servicio que Bansefi está abriendo es relacionado con la posibilidad de que nuestros con nacionales tengan una cuenta bancaria en México y que la puedan abrir a través de una página de Internet y a través, por supuesto, de cualquier teléfono móvil o cualquier dispositivo en donde tengan acceso a Internet con solamente tener la matrícula consular. Pueden, desde los Estados Unidos, abrir una cuenta bancaria y tener una cuenta bancaria en México a través de Bansefi. Somos el banco que ofrece el requisito más simplificado con la matrícula consular y también ofrecemos la posibilidad de que los familiares de nuestros con nacionales que se encuentren aquí puedan tener acceso a esa cuenta bancaria o incluso puedan disponer de una tarjeta de débito para uso comercial. Con ello, garantizamos que el ingreso de nuestros con nacionales sea debidamente canalizado y esté seguro en una cuenta bancaria. Esas actividades son las que estamos realizando allá en la Unión Americana, en distintos consulados. La idea es acercar el banco a los mexicanos que están en Estados Unidos para que conozcan sus servicios y puedan enlazarse también con sus familias en México. Bansefi tiene la misión de generar inclusión financiera, pero también aprovechando esta oportunidad de contacto con nuestros con nacionales, crear todo tipo de muros y barreras y reconocer que nuestros con nacionales allá y sus familias aquí integramos una sola comunidad. Y la forma como se fortalece dicho nexo es a través de elementos financieros comunes, como en este caso una cuenta bancaria compartida, tanto por quienes están allá y la abren, como por quienes están aquí y puedan disponer de ella. En este proceso, lo mencionabas al principio, serán muy importantes las alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones en Estados Unidos. Efectivamente, Bansefi tiene la posibilidad y ha generado alianzas de tres dimensiones. Una alianza con treinta y cinco empresas remesadoras para efecto de que nuestros con nacionales toquen esas puertas y canalicen y puedan canalizar hacia Bansefi y la red de la gente su remesa y que deje a novecientos treinta y cuatro municipios. Una segunda dimensión es el contacto que se genera con una serie de organizaciones no gubernamentales que pueden orientar de manera permanente a nuestros con nacionales sobre los servicios que ofrece Bansefi. Y una tercera dimensión es con las distintas oficinas del Tesoro Norteamericano, quienes orientan a los con nacionales que ya tienen cuenta bancaria en algún banco de Estados Unidos y que quieran canalizarlo hacia una cuenta bancaria en México a través de lo que el Banco de México algún día formó denominado Directo a México. Son las tres dimensiones que Bansefi está intensificando para efecto de poder sin barreras y sin muros generar una misma comunidad entre los mexicanos en el exterior y quienes viven aquí, que son específicamente sus familias. ¿Qué expectativa tienen, Virgilio? ¿Cuántos mexicanos esperan dar atención en esta Semana de Educación Financiera en Estados Unidos? Bansefi estará presente de manera directa en las jornadas que organizen los consulados en las localidades de Los Ángeles, San Bernardino, Seattle, estaremos también en Ballas, en Orlando, en Raleigh, en Nueva York y en Chicago. Pero independientemente de la presencia de Bansefi de manera directa en estos consulados, son 39 los consulados americanos atendidos por el gobierno de México a través del Instituto de los Mexicanos en el exterior, pero también con distintas instituciones mexicanas que ofrecen distintos servicios para optimizar el dinero ganado allá, como son la conducción para efecto de defensa de los servicios financieros y orientación general de lo que ofrecen no solo Bansefi, sino los bancos comerciales. Mágin para efectos de eventual utilización de los recursos que allá se ganan y potenciarlos con créditos productivos. Está también la CONTAR, que ha desarrollado un importante instrumento tecnológico para poder canalizar un pedazo de los ingresos hacia el ahorro para el retiro. Y también están las instituciones de vivienda que pueden en algún momento también aprovechar el dinero ganado allá y poder generar vivienda para las familias aquí. Entonces, es un programa muy completo y es una gran oportunidad para que los mexicanos en el exterior sean debidamente atendidos por el gobierno de México. Virgilio Andrade, muchas gracias por la información y mucho éxito. Al contrario, muchas gracias como siempre.